Humano compatriota, que bueno que le diste click, espero le des like, en este video te voy a platicar de como Joe Biden, este anciano decrépito que ahí se anda durmiendo, ahí en la ONU, se anda perdiendo ahí en su propia Casa Blanca, humanos infelices, Biden anda diciendo cosas de viejo rancio, de viejo que ya chochea, es la verdad, Biden dice que si Rusia se atreve a atacar a la OTAN, habrá tercera guerra mundial, Biden ahorita anda como perro de patio, bien, bien, bien ladrador, wow, 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 dentro de su patio, este, ya nomás este le abre la puerta y dice, ay no, siempre no, wow, wow, no, humanos infelices, no solo de eso te hablaré, te voy a poner lo que respondieron los euroborregos, este, pues por la carta que mandó AMLO, te voy a hablar de esto, lo voy a poner en el video completito, maldita sea, si ves esto en Facebook, deja tu like, muchas gracias por verme, si me diste estrellitas, no es necesario compa, igual me las pongo ahí en el recto, si ves esto en YouTube, suscríbete, que el silencio nos está matando, de hecho ya están suscribiendo más personas a mi canal, se suscriben como unos 10, 15 diarios, si tú no te suscribiste ayer o antier, hola, muchas gracias, en algún momento te vas a desuscribir porque te voy a hacer enojar, ajá, sobre a mí eso no hay engaño, humanos infelices, antes de empezar con lo que pues dice Biden, este, quiero ponerte pues lo que dicen los euroborregos, los eurodiputados, con respecto a la carta de AMLO, escuchen, ustedes son los que mandan armas, ustedes, aquí en México sufrimos, porque los gringos mandan armas a los narcos en México, la Unión Europea, ustedes pinches borregos, mandan armas a también todas partes, hipócritas, infelices, y desde cuándo le importan los policías, digo los periodistas, desde cuándo a los europeos les importan los periodistas mexicanos, desde antier, ridículos, mentira, 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 eso fue mentira compas, este, todos sabemos que los ataques al gobierno de AMLO es porque el gobierno de México está agarrando soberanía energética compas, en Europa, en Europa, se van a tener que buscar energéticos en el pinche trasero, porque Rusia ya lo abrieron, Estados Unidos anda con Venezuela, ridículos, patéticos, pero hay que escucharlos un poquito más, son gatos, lo que acaban de decir es mentira, son gatos de Estados Unidos, cual protegiendo Europa y Latinoamérica, ridículos, bueno ya basta estos pinches patéticos borregos, cambiando de tema, ahora con otro patético infeliz, Joe Biden ayer dijo en una conferencia que si Rusia se atreve a atacar a la OTAN, habrá la tercera guerra mundial, pero básicamente ya la gente, ya se está calmando al parecer el asunto, creo, este, ya todos están como que tranquilizando, ya vieron que el gas, que sí, que el petróleo, que no, el asunto, compa, es que Biden ya está sacando el pecho, haciéndose el valiente, ya ahorita, ya pa' qué, como diría mi tío, ya pa' qué, compa, como perro de patio, bien ladrador, encerrado, nomás sale, se le olvidan los ladridos, Putin está saliendo con la suya, básicamente, y Biden pues allá arrastrándose con Venezuela, a ver si les pueden vender poquito petróleo, ahí Maduro soltó a dos, este, prisioneros políticos, y ya se los regresó a Biden, esto, esto me dice que los Estados Unidos tienen la cola entre las patas, pero igual siguen ladrando, o sea, así hace el, política a los gringos espantosos, para acabar, Einstein dijo, no sé cómo sea la tercera guerra mundial, pero la cuarta guerra mundial será con palos y piedras, y es la verdad, nada, no habrá tercera guerra mundial, es para asustar a los pueblos, nada más, porque recordemos que un pueblo asustado es más fácil de manipular, comparte este video, yo fui Macalakesh, sé patriota, siempre a la izquierda, con el pueblo, adiós.